El ver para creer lo puse yo. Y ahora pega con lo que viene también. Las declaraciones del presentador oficialista Mario Silva contra Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del gobierno de Venezuela le costaron su puesto en la televisora estatal, aunque él insiste que abandona el programa La Hojilla por razones de salud. Sí, ante el terremoto político que generó la grabación con el G2 cubano, los chavistas dicen que nada ni nadie los dividirá. Luis Alfonso Fernández se encuentra con nosotros aquí en el estudio. ¿Qué decir Luis? Así es Juan Manuel Yossi. Las revelaciones de Mario Silva también obligaron a que Nicolás Maduro se mostrara públicamente con Diosdado Cabello, aunque muchos insisten que se trata de una necesidad más que un compromiso para que no se venga abajo el proyecto político oficialista. Truene o relampaguee, nosotros vamos a lograr una patria segura. Con una palmada en el hombro de Cabello, Maduro intenta convencer a los venezolanos que entre ellos no hay diferencias, pero la mayoría sabe muy bien que esas profundas diferencias se han acentuado tal como lo confirma la grabación de Mario Silva. La única forma de detener a Diosdado es una, demostrando que es un corrupto. Para Diosdado Cabello, todo se trata de un plan de la oposición para dividirlos. Ante eso nosotros lo hemos manifestado, unidad, lucha, batalla y victoria. No podrá bajo nadie, nadie, nadie podrá dividir las fuerzas del chavismo. Nicolás Maduro también se refirió a la polémica. No habrá maldad sobre esta tierra que nos detenga. Un día después de hacerse pública la grabación, Mario Silva dejó su programa en venezolana de televisión, aunque versiones de prensa indican que fue despedido. Pongo a disposición el programa La Hojilla. Nunca fue mi programa. Este programa siempre fue del comandante supremo Hugo Chávez. Además defendió su vínculo con el G2 cubano en Venezuela. Una vez más, la ultraderecha arremete contra el pueblo cubano, contra el comandante Fidel, contra el comandante Raúl, contra los internacionalistas cubanos, contra las misiones, contra la bondad de todo un pueblo que solo nos trajo salud, educación, deporte y mucha dignidad. La oposición dejó claro que el gobierno está integrado por pillos sin liderazgo. Este es un problema de grupos y mafiosos en instancias del Estado venezolano que se han tomado el poder para su usufructo personal. Y esta controversia no termina hoy. Los diputados opositores tienen previsto presentar un nuevo material audiovisual que pudiera comprometer a otros funcionarios del gobierno de Venezuela. Tenemos mucha más información.